¿Qué es la hipertensión arterial? La envejecimiento, la aterosclerosis y los años que van pasando. Y el segundo tipo de hipertensión que nosotros manejamos acá es la hipertensión secundaria, aquel que le encontramos una causa identificable y es prácticamente el 10% de la consulta de hipertensión y lo sospechamos mucho en pacientes más jóvenes, sin otros factores de riesgo cardiovascular y que nos interesa ver bien, mirar bien su causa para poder tratar específicamente esta. Los criterios diagnósticos se van modificando en el tiempo. Tenemos grandes fuentes de estudios, unas provenientes de, digamos, las guías estadounidenses, otras de las guías europeas y también normas locales. Y en general consensuamos que la presión, medida en sus dos niveles, la presión sistólica, que es el primer choque, y la presión diastólica, que es el choque de vuelta, digamos, en números y bien tomadas, aquellas sistólicas bajo 135 y aquellas diastólicas bajo 85 se consideran normales, mientras que iguales o mayores a estos valores se consideran hipertensión. Pero es muy importante entender que estas presiones deben ser tomadas, digamos, con relajo y en una situación no estresante, por ejemplo, habiendo vaciado la vejiga, sin haber tomado algún estimulante como el té, el mate, el café, y con, como digo, 20 minutos de relajo para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, generalmente requerimos de un par de medidas o de tomas al menos para poder entender que efectivamente estamos frente a una situación de hipertensión arterial. Bueno, el método más usado es la presión no invasiva, que es el manguito que colocamos en el brazo. También tenemos algunos dispositivos que se pueden colocar en la muñeca. Los más estandarizados son los manguitos del brazo, con buena técnica, no es llegar y colocar. Y, bueno, después a nivel ya de investigación o a nivel de la unidad de paciente crítico tenemos medidas más invasivas instalando catéteres. Pero nos vamos a referir a los primeros porque son los de más, digamos, difusión en el conocimiento general. Uno se coloca el manguito. En el caso del que más me gusta a mí, en el brazo, generalmente lo colocamos en el brazo no dominante, del brazo izquierdo, inflamos el manguito y si tenemos, digamos, estetoscopio, auscultamos, digamos, en la medida que vamos desinflando el manguito, vamos auscultando los ruidos que se generan. Cuando aparece, digamos, el primer ruido, digamos, en ese minuto la presión sistólica y, digamos, consecutivamente y después de que desaparece el segundo ruido, la diastólica. Eso es en cuanto al manguito. Si nosotros usamos la muñeca, digamos, el manguito que va a la muñeca, este generalmente lo hace un aparato electrónico que nos puede dar estos valores en forma automática. Y, además, también existen manguitos de brazo que son automáticos que también nos pueden dar estas presiones en forma automática junto con la frecuencia cardíaca. Claro, aquí cuando nos enfrentamos inicialmente con el paciente hipertenso, nosotros siempre tratamos de armar un perfil cardiovascular. Es adecuado, entonces, entender si nos enfrentamos ante un paciente de alto, mediano o un riesgo no incrementado de eventos cardiovasculares futuros, llámese infarto, insuficiencia cardíaca, que son, digamos, las causas de enfermedad y muerte más importantes en nuestra población. Entonces, pedimos exámenes de laboratorio. Para eso estudiamos la función renal, los electronitos plasmáticos, el hemograma, para ver si hay, digamos, anemia o un trastorno de alguna serie, digamos, celular. También pedimos ácido úrico, ¿no es cierto?, creatinquinasa total para fármacos que vamos a usar a futuro, como la torofastatina en caso de hipercolesterolemia o colesterol alto. Podemos complementar con harina completa, examen de azúcar en la sangre, que es la glicemia, para ver si hay un estado prediabético o diabético, pruebas hepáticas y tantos otros. Pero, en general, esos son los principales exámenes de laboratorio de sangre que pedimos, que también debemos complementar con un electrocardiograma para tener una evaluación de cómo se maneja o cómo se transmite el voltaje dentro de la masa cardíaca. Y nos puede orientar sobre si el corazón está crecido, si el corazón tiene alguna cicatriz de necrosis, de infarto previa, si el corazón tiene algún trastorno eléctrico. Y también podemos complementar estos estudios con un ecocardiograma, como el que tengo aquí atrás, que nos permite ver el corazón en forma no invasiva. Es como el eco que se le pueden hacer a las mujeres embarazadas, en el que el ultrasonido no hace ningún daño. Y vemos las dimensiones de las cuatro cavidades del corazón. Vemos las válvulas, que son las puertas que separan estas cavidades. Vemos la membrana del corazón y los grandes vasos que entran y salen. Y aprovechamos de medir también velocidades de los flujos internos del corazón y estimar gradientes de presión o diferencias de presión entre ellas. Y con eso tenemos una evaluación bien completa. Después tenemos exámenes más complejos, que también se pueden solicitar, pero probablemente sean una segunda línea de evaluación. Claro, una vez tenemos nuestro diagnóstico, con lo que hemos conversado previamente, y nuestros estudios complementarios, con lo que hemos dicho ahora en la última pregunta, entonces podemos establecer un riesgo cardiovascular. Imaginemos que tenemos un paciente ya que no solo es hipertenso, sino que además es diabético, él nos cuenta que fuma, o incluso que ha tenido un infarto previo, bueno, ese paciente ya pasa a un nivel de riesgo más alto que aquel que solamente es hipertenso. Si los paríamos por edad y sexo, digamos, entonces el paciente, digamos, con más factores de riesgo, tiene más riesgo de eventos cardiovasculares futuros, como digo, infarto, insoficiencia cardíaca. Y en ese sentido, nuestra terapia tiene que ser más agresiva, más acuciosa, podemos a lo mejor usar fármacos con mayor, digamos, prontitud, no esperar tanto a la instalación de estos, y controles más precoces y también estudios complementarios que nos permitan identificar algún daño de órgano blanco. Por ejemplo, el mismo cocardiograma nos puede ver si está hipertrófico este corazón, digamos, podemos valorar, digamos, su estado físico, podemos complementar con un test de esfuerzo para poder hacer, digamos, actividad física futura, forma segura y también para poder estimar el riesgo de insuficiencia coronaria. Entre otros. Claro, generalmente, los exámenes de laboratorio, los antecedentes, nos van a ir diciendo si el paciente es más susceptible a uno u otro fármaco. Por ejemplo, la función renal nos limita a algunos fármacos. Si es que está alterada, de no estar alterada, bueno, tenemos toda la gama de fármacos disponible. Si el paciente, por ejemplo, es más, digamos, tiene un tono simpático más elevado, vale decir, más taquicárrico, vamos a preferir de darlo que antes. Pero generalmente, la primera línea de fármacos son los vasodilatadores, como el famoso losartán, en el abril, y generalmente complementamos harto cuando fracasamos con uno y llegamos a dosis adecuadas y la presión sigue alta, podemos complementar, digamos, con diuréticos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, tres familias de fármacos e incluidos un diurético, como la hidroclorotida sida, que es esta D famosa que está en las recetas, entonces ya, y la presión sigue alta, entonces ya podemos hablar de una hipertensión refractaria y tenemos que seguir insistiendo o evaluando, digamos, más acuciosamente este caso. para poder ayudar a nuestro paciente y que tenga, digamos, el menor riesgo cardiovascular posible. Eso es muy importante. Recordemos que la hipertensión es un factor de riesgo, ¿no es cierto?, cardiovascular para eventos futuros y que si el paciente ya llega con un infarto, bueno, ya, digamos, tenemos que evitar que vuelva a infartarse, pero ya pasó, ya tenemos una cicatriz. Estamos en otro grupo, en otra situación. En cambio, si uno maneja la población y la población en forma preventiva está interesada en hacer cosas para evitar, digamos, ser hipertenso, por ejemplo, la idea es tener una buena dieta, una buena actividad física, la dieta, digamos, tiene que ser equilibrada entre grasas, hidratos de carbono, proteínas, consumir frutas, ojalá que una o más al día, verduras, ojalá que una o más al día, digamos, tratar de llevar nuestros alimentos a, si comemos carne y somos carnívoros, a, digamos, a los que tienen, digamos, menor, por ejemplo, el pescado, ojalá que no frito, por ejemplo, el pollo, el pavo, el cuero, y tiene harto colesterol, así que tratar de evitarlo, preferir la pechuga, legumbres, ojalá que una o dos veces a la semana, hidratarse harto también, es muy útil, en ese contexto el que más nos va a ayudar sobre la materia va a ser el nutricionista, dándonos una pauta y valorando nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestra realidad, nuestros horarios para comer, aquí también es importante separar las comidas en horarios, ver cómo se compatibiliza con nuestro quehacer diario, no, no es algo tan simple como hacer dieta, y esto lo podemos complementar con actividad física, siempre se sugiere, digamos, a la población general que mantenga horarios de actividad física aeróbica, que llaman cardio, y es para aumentar la frecuencia cardíaca, esto debe ser, ojalá que es tributado 20 minutos al día o 40 minutos tres veces a la semana como mínimo, la gente mayor, que es la que de repente se interesa más en medida de forma preventiva, se le recomienda caminar, porque ya, después de algunas décadas del avión, no puede, digamos, si es que se exige mucho sin haberlo hecho o entrenado en el pasado, puede condicionar lesiones, sobre todo en las articulaciones del tren inferior, entonces se les exige o se les pide ejercicios de baja carga, como la caminata, la bicicleta, la natación, y esto obviamente, entre dieta y actividad física, son yo creo que las medidas poblacionales más aconsejables para disminuir el riesgo de que la pretensión aparezca o una vez aparecida podamos complementarla bien con nuestros fármacos.